Bueno, la verdad que para mí es un privilegio poder compartir su palabra y compartirla en este grupo donde hay unos cuantos factores y por sobre todo gente con mucha trayectoria, con mucho trabajo, no solamente con la formación sino con la experiencia, con la práctica y una vida dedicada a las cosas que tienen que ver con la iglesia y con la ayuda al prójimo. Así que la verdad que en ese sentido es un privilegio. Y yo quería a este mensaje que le puse como título El Camino de la Sangre, ¿sí? Quería compartir la palabra de Dios y que busquemos en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 33 en adelante. Es un pasaje muy conocido de una parábola altamente escuchada que es la parábola del buen samaritano y no sé si ya lo tienen, te doy un tiempito para que lo busquen. Y voy a leer desde el versículo 33 en adelante. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Sin lugar a dudas, muchas de las personas que estamos acá, hemos criado en la iglesia, muchos de ustedes han enseñado esto durante años y además de enseñado lo han puesto en práctica. Pero yo voy a tratar de hacer otro tipo de mensaje distinto sobre una misma parábola. Normalmente hablamos de las actitudes de las personas que dieron a esta persona que había sido robada y que había sido lastimada por un grupo de personas. No voy a hablar de la actitud del sacerdote ni del levita, sino que me voy a centrar directamente en lo que hizo el que le ayudó, en lo que hizo el samaritano. Y por sobre todo, en ver o en tratar de ver por qué Jesús eligió al samaritano para la parábola y eligió el lugar por donde va a transitar esta persona y donde va a ocurrir todo el hecho. Entonces, seguramente algunos de ustedes, sé que algunos en el grupo son muy viajeros, tal vez hasta inclusive han conocido el lugar, no lo sé, pero seguramente saben que, y además la Biblia lo dice, que es el camino de Jerusalén a Jericó. Y ese camino es un camino muy especial, porque estaba viendo los videos y demás, y es un camino que va descendiendo, sí, es un camino que va descendiendo de Jerusalén, más o menos unos 750 metros sobre el nivel del mar, y va descendiendo en un camino, dice, depende de la versión, dice serpenteante, un camino que parece de montaña, pero que es muy sinuoso, muy cerrado. Y esto lo dicen las personas que transitan por él, lo dicen en los videos, y explican que ese siempre fue un camino altamente peligroso. ¿Por qué? Porque los ladrones de los que eran los comerciantes o caravanas solían llegar hasta esperar a los viajeros y robarles. Y ese camino tiene varios nombres, se le llama Adumin, que significa lugar de sangre, o camino de la sangre. Hay una versión árabe, por la cual le llaman la subida de la sangre. O sea, es un camino altamente peligroso, y la gente que veía que solían robar en el lugar, ya no quería ni siquiera ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacían los heridos para poder robar a los distraídos. Eso lo mencionan toda la literatura que habla sobre ese lugar. Y ese lugar, por supuesto que existe actualmente, y sigue siendo un lugar complicado, porque no solamente es un lugar sinuoso, sino que hay un cambio muy brusco de temperatura entre un lugar y otro. Y ese es el lugar que eligió Jesús para que se desarrolle esta parábola. Y quiero que recuerden esa frase, camino de la sangre, o el camino rojo, o Adumin, que básicamente todas se relacionan a la cantidad de sangre que se veía en el lugar. Y después, en relación al samaritano, en la Biblia nosotros vemos que muchas veces se habla de los samaritanos en la Biblia. Ya desde la época de... era la tierra de Manasés y de Efraín, ¿sí? Desde aquella época que se vivía en ese territorio, desde ahí ya se nombra a Samaria. Y Samaria fue tan importante que era capital del reino. Como a mí me tocó, bueno, dedicarme en la vida a la parte de historia, cuando muere Salomón, el reino se quiebra, ¿sí? Y el reino del norte, el reino del norte, o sea Israel, Israel va a... se va a dividir, está el reino de Israel y el reino de Judá. Y Samaria, uno de los reyes, nombra como capital a Samaria. Se traslada ahí, pero ¿qué pasó? Este... esta zona, según la Biblia y según la historia, era un pueblo muy idólatra. Era un pueblo muy idólatra. Y bueno, va a ser conquistado por los asirios, van a ser llevados a una parte para allá. Y la parte que se queda se va a mezclar. Porque va a venir gente de otro lado, y se va a hacer una simbiosis, hay una mezcla de culturas media extraña, y que va a salir un grupo étnico, un grupo religioso, un grupo cultural distinto. Porque no es lo mismo que el hebreo que nosotros conocemos, o el judío. sino que tiene otra cultura, tiene otra religión, tiene otra cosa. Fíjense que en lo que creen, por ejemplo. Ellos creen en la primera parte de la Biblia, en lo que sería la Torá o el Pentateuco. Los cinco primeros libros que nos han enseñado, que los vimos con el pastor David, y que nos enseñó sobre el Pentateuco. Ellos creían en esos libros. Ni siquiera creían en el resto de los libros. Reconocían como único profeta a Moisés. No reconocían lo que nosotros llamamos los profetas, y los libros históricos, los libros sapienciales, o como quieran llamarles. Entonces, ellos creían en la Torá. Ni siquiera como se dice en lo que se dice el Tanajo, la Biblia hebrea. Ellos no creían en eso. No creían en eso. Y menos, por supuesto, en su descendencia van a creer en lo que es el Talmud, que es la reunión de todas las, como se dice, de todas las sentencias, de toda la parte cultural, histórica, étnica, hecha por los rabinos. Entonces, para el hebreo, el samaritano era de lo peor. Eso es lo que le quiero explicar. Era de lo peor. No era que no se llevaban bien solamente. Porque eso sería una forma demasiado simple de llamarle. Lo consideraban traidores a su cultura y a su religión. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en el Nuevo Testamento la palabra samaritano aparece muchas veces, y no es casualidad. Aparece, por supuesto, en este caso, en la parábola, ¿sí? Pero aparece también cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Y fíjense el detalle. Que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le habla de los cinco maridos tuviste. Y dicen los historiadores que Jesús habló de los cinco maridos por las cinco grandes divinidades que ellos tenían. Y que para ellos, para el que conocía la cultura hebrea, era realmente un simbolismo de lo que le había pasado al pueblo. Y sin embargo, el amor de Jesús superaba todo eso. También lo vemos con Felipe, también lo vemos a Jesús cuando sana a los leprosos, ahí en el límite entre Samaria y Galilea. O sea que era una zona muy transitada, era una zona extremadamente conocida, pero el samaritano para el hebreo antiguo, para el judío era realmente lo que nosotros llamaríamos hoy un traidor. ¿Y para qué le explicaba todo esto? Cosa que tal vez algunos ya lo saben y lo han enseñado también, para comprender el amor que mostró ese samaritano y el amor que quiso enseñar a través de eso Jesús a nosotros. Fíjense que cuando este hombre se acerca, el samaritano, dice que él llega y se acerca. Primera cosa que hace, se acerca. Y uno, como nos enseña y nos pone en práctica siempre Ruth y David, el hecho de acercarse a la persona que tiene algún inconveniente, independientemente de que la persona lo pida o no, el acercarse a ver qué es lo que sucede, qué es lo que, como diciendo, qué es lo que pasó, qué necesitas. La primera cosa, acercarse. La segunda, dice, vendó sus heridas. En la Biblia no dice que él le haya hecho un montón de preguntas y ni siquiera le preguntó si era bueno, si era malo, si qué es lo que pasaba. Le ayudó a vendar sus heridas. Y dice dentro de ese vendar sus heridas que le puso aceite de oliva y vino. Y entonces me puse a mirar y a recordar viejas cosas y tanto el vino más o menos un poquito tibio y el aceite de oliva eran usados como un ungüento para limpiar las heridas. El vino, obviamente, porque tiene alcohol y el aceite de oliva porque supuestamente suavizaba esa zona y hacía que calme el dolor. Y eso también él lo hizo. Después dice, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. O sea que no es que hizo eso nada más sino que lo acercó, lo puso en su cabalgadura es como decir que lo puso en su lugar en el lugar que ocupaba él para que pueda llegar hasta donde estaba. Supongo que como cualquier persona habrá ido a algún lugar independientemente de cuál fuera ya sea a su casa, a vender animales, a comprar, a lo que sea pero en síntesis dejó de hacer lo que estaba haciendo para atender una mano a quien realmente lo necesitaba después dice que cuidó de él y la verdad es que yo leía y a su vez pensaba cuáles habrán sido los cuidados y uno imaginará qué cosas puede haber hecho una persona lastimada que va camino hacia un lugar pero seguramente dolorido seguramente golpeado seguramente lastimado y demás y dice cuidó de él independientemente de cómo lo haya hecho la verdad que es muy importante más teniendo en cuenta que como ya dijimos eran personas que normal y naturalmente se llevaban mal y como diríamos a nivel actual cambiarían de veredas y los vemos ese tipo de gente sería después dice que dio dinero yo no sé en una obra actual cuánto se paga por día exactamente pero dio aproximadamente dos días de sueldo para que la persona pueda ser tratada para que la persona pueda realmente llevar llegar a recuperarse piensen que si la persona manejaba el denario es una moneda romana el denario es una moneda romana que tenía de un lado la cara del emperador y del otro lado alguna imagen recreativa de la época y por lo general era el sueldo de una persona en una jornada de trabajo y si esta persona tenía esas monedas y tenía la posibilidad de tener animales y tenía la posibilidad de estar ahí era porque por lo menos algo algo de dinero manejaba no cantidades seguramente importantes pero por lo menos lo manejaba y acá nos enseña además que después dice que le cubre que le iba a cubrir lo que gaste de más para la vuelta es como que no es solamente me acerco te curo te ayudo te traslado a un lugar para que te recupere sino que además además si necesitas más lo voy a pagar yo ¿sí? esa es la actitud y lo que lo cual muestra fundamentalmente es un es un compromiso permanente no es solamente una actividad espontánea o un acto de amor repentino la ayuda que pide Cristo no es una ayuda del momento no es un gran sacrificio hoy y después nunca más sino es la ayuda permanente independientemente de de que la persona te lo pida o no te lo pida y pensaba también en 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 lo que les dije al comienzo de ese camino tan tan difícil que fue descrito por muchas personas además de la Biblia está descrito por muchas personas inclusive hay un material en internet de Martin Luther King que es una belleza hablando el pastor Martin Luther King hablando sobre ese camino que lo transitó junto a su esposa y es un camino difícil y es el camino de sangre el camino rojo el camino donde todo era violencia pero yo quiero resaltar que nosotros debemos el seguir el camino de la sangre no es casualidad que Jesús lo haya dicho que el lugar se llame el camino de la sangre y que por la sangre de Cristo nosotros seamos hoy sus hijos porque sin lugar a dudas nosotros tenemos que transitar ese camino de la sangre el camino de la sangre que que nos acerque obviamente a Cristo pero que también nos acerque a la gente que está pasándola mal pasándola mal en muchos lugares siempre cuando a veces hablo cuando hablo con mi hija como psicóloga dice el problema de la gente siempre es mucho mayor de lo que se ve y que la mayoría de los problemas más grandes están al cerrar la puerta pero por lo menos que las cuestiones que se puedan solucionar darle una mano darle la ayuda que no sea una ayuda eventual temporal esporádica como quieran decirle sino que como nos enseña Ruth y como nos enseñó todos estos años es el hecho de algo de un compromiso permanente ojalá realmente quiera Dios que que seamos buenos hijos y que siempre más allá de nuestras de nuestros errores y de nuestras dificultades caminemos por el camino de la sangre que Dios le bendiga Dios y le bendiga